La asistencia pública, nosotros seguimos con la atención, digamos, diferencial para los síndromes febriles que consultan y que tienen un camino distinto dentro de la asistencia, un sector distinto para ser atendidos y por otro lado, bueno, estamos trabajando, yo diría prácticamente con normalidad en lo que es la atención de todas las enfermedades crónicas, ¿no? y el seguimiento de las enfermedades crónicas. Bueno, no nos olvidemos que estas enfermedades crónicas o no transmisibles son las responsables de 7 a 8 de cada 10 pacientes que se enferman o mueren en el mundo. Así que hemos vuelto, nuestros consultores de cuidado de hipertensión, diabetes, dislipidemia, de los pacientes coronarios, enfermedades respiratorias no asociadas con el COVID-19, están trabajando nuevamente con turnos un poco más espaciados que habitualmente porque no queremos aglomeraciones, la gente a veces, bueno, rezonga un poco porque tiene que esperar y viene esto del frío que estamos viendo cómo poder solucionarlo, pero bueno, estamos tratando de ir en esos aspectos a cubrir a todos, inclusive nuestros agentes sanitarios están llamando por teléfono, nosotros tenemos un mapa con la geolocalización de los pacientes crónicos que seguimos, al igual que cada CAPS y la orden que hemos impartido a los agentes sanitarios que llamen a ver cuáles son las necesidades de la gente y hay gente que llama solamente porque necesita la medicación y estamos tratando de llevarse a la casa. Lo ideal es eso, que saquen turno previamente, pueden llamar por teléfono y las especialidades que están atendiendo son todas, inclusive hemos agregado, como el colegio de psicólogos liberó el tema psicológico, ya no solamente se están haciendo consultas virtuales, que veníamos haciendo, sino que en algunos casos cuando el profesional lo determina son presenciales las consultas.